Tuvimos un día horrible el día de hoy porque se inundó toda la parte nueva de nuestro hospital. O sea, no es la primera vez que ocurre, siempre que llueve ocurre lo mismo. Pero como estos días llueve copiosamente y muy a menudo, entonces es muy frecuente que tengamos este tipo de situaciones. El director ya en su oportunidad también hizo la denuncia correspondiente para los medios, para todos los usuarios, para que sepan que muchas veces también nosotros tropezamos con muchas dificultades acá para la atención. Porque no sabemos por qué razón, pero está saliendo el agua por debajo del piso en los consultorios y justamente ahora es en la parte nueva que se inauguró hace poco, que hizo la Itaipú Binacional. Y entonces aprovecho este medio para pedirle por favor a la gente que vea este programa, por favor si pueden acercarse, para poder arreglarnos nuestra construcción que hace poquito se inauguró y está en este estado lastimosamente. Nosotros evacuamos las salas que están en esas condiciones, por lo menos en el momento se limpia, se hace todo lo que se puede, ya hemos pedido a la municipalidad que nos ayude, prometieron ver la forma de poder ayudarnos de alguna manera, por lo menos trayendo una fosa o drenar eso de alguna manera, el pozo si es que se puede, y ver la forma de ayudarnos.